Los indígenas caucanos sentaron su voz de protesta contra el gobierno nacional y contra la corporación Nasaquiwe, ya que según ellos no fueron consultadas sus autoridades tradicionales para la puesta en marcha del hotel turístico de Tierra Adentro. El comunicado de rechazo fue firmado por la Consejería Mayor del CRIC y reclama a los responsables del hotel El Refugio, ubicado en el resguardo de San Andrés, porque no consultaron a las autoridades tradicionales para la inauguración de este centro vacacional. Es tal la inconformidad de los nativos que la Guardia Indígena impide el paso de la fuerza pública hasta esa zona de Tierra Adentro. Lo que ellos han firmado es un convenio de fortalecimiento de ese espacio turístico, pero sin consulta, sin el consentimiento de la comunidad como tal del resguardo indígena de San Andrés. Eso llevó, digamos, a una gran inconformidad de las autoridades en general en Tierra Adentro y de la asociación de Juan Tama, por lo ente del gobernador de San Andrés, y por eso mismo, lógicamente, hubo un posesionamiento por parte de las autoridades frente a esa decisión que se estaba tomando a nivel de instituciones. Y en otros hechos de interés para la región, fue capturado en el Estrecho Patía el presunto jefe de sicarios del Grupo Los Rastrojos. Los organismos de inteligencia del Estado llevaban meses tras la pista de alias Tormenta, al parecer el jefe de sicarios y principal extorsionista de la banda Los Rastrojos en el sur del Cauca. Alias Tormenta fue identificado como Medardo Antonio Holguín, a quien le atribuyen múltiples homicidios y extorsiones, entre otros delitos. La pasión por las motos de alto cilindraje se ha convertido en un factor de integración regional. Unos 60 moteros de Cali viajaron recientemente hasta Popayán, donde eran esperados por otros 30 amantes del alto cilindraje. Los dos grupos partieron hacia Coconuco, en el municipio de Puracé, donde disfrutaron del hermoso paisaje, un almuerzo de integración y de las aguas termales. Haciendo énfasis en la protección personal y en el respeto por las normas de tránsito, el motociclismo de alto cilindraje y de aventura se está convirtiendo en la mejor forma de viajar por nuestro país y hacer amigos. Hechos importantes que se registran a esta hora de la mañana en la capital del departamento del Cauca.